Hay verbos que necesitan un complemento y si no, no viven. ¿Vale? Hay uno que necesita un complemento y necesitan un complemento. Yo compré, vale, atrás está en la costuría, pero le falta algo. ¿Qué compré? Le hace falta el complemento directo, si no, no está completo. Entonces, lo pueden mover en parte de esto, que le llaman a la costuría transibida. Y hay verbos que no requieren complemento directo, no quieren que la costuría transibida. Por ejemplo, yo fui a PEN. PEN es un número de cuadradicales. ¿Vale? Yo nunca hago el mundo en el que tengo enfermo. Estoy enfermo. ¿Y dónde me dejo para que tú? ¿Cómo lo estoy malo? Entonces hay que veros que necesitan un complemento directo y otros que no. Y luego hay otros que necesitan un complemento que no le digo. Por ejemplo, si yo te digo, nosotros hablamos. ¿Quién le está a ver a la costuría que hay dentro de mi pregunta? ¿De hablar? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué hablamos? Yo confío. Esto es ahora que quiero mostrar. ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! Este verbo. No sé si es tu por qué. Yo tampoco. Nadie lo sabe. Hay que poner una preposición. Aprendí. ¿Sí? Y luego lo tiene que ir. Tú puedes decir, yo confío en el equipo. ¿Vale? Yo digo, nosotros hablamos. Y yo te voy a preguntar. ¿De qué hablamos? Nosotros hablamos. Y aquí es el atap. Bueno, pues este complemento de los verbos que es preposicional, cuando tenemos una preposición y es necesario para completar el significado se le llama suplemento. ¿Vale? ¿Va a haber juguetes en el suplemento? Reírsele. Yo me reí de Madrid. Con tacón. Yo cuento con... Con parras también. ¿Vale? ¿Vale?